Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Latinoamérica? Por aquí les saluda Alejandro Rosales de Cesar América Latina y hoy vamos a estar hablando del vinil textil de gamusa a tercio pelado, con relieve y una textura muy suave cual es Strip Flood Pro vamos a estar aplicando un diseño de 6 colores en esta chaqueta de jean así que no te lo pierdas aquí en Explosión Creativa Claro que sí, señores y señores, el Strip Flood Pro este vinil de gamusa que viene en más de 24 colores con Cesar y por supuesto que es el único Flood del mercado que se puede hacer en capas sí, señores, podemos hacer capa tras capa, tan solo 3 segundos con el Strip Flood Pro y podemos hacer este tipo de capas sin que afecte la cantidad de lavadas que son más de 50, con secadora incluida, por supuesto, un producto certificado libre de plomo y ahora con los nuevos colores de Strip Flood Pro fluorescentes, bastante llamativos, así que tenemos una gran variedad de colores y hoy vamos a estar haciendo una aplicación de 6 colores entre normales y fluorescentes en esta chaqueta de jean así que veamos cómo queda ¡Gracias! 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 Y bien, ¿qué les pareció esta aplicación increíble de Strip Flood Pro en esta chaqueta de jean? de verdad que los colores quedan muy bien, muy llamativos sobre todo también la textura, bien suave, aterciopelado, camusa un toque bastante único, quedan bastante bien por supuesto también el Strip Flood Pro se adhiere a algodón, poliéster mezclas de algodón y poliéster, también a cuero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!